Pensamientos cristianos. El Cordero en el Apocalipsis por Alexander Smelly. Apocalipsis 5.12. Que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El Cordero de Dios es el centro del resplandeciente y místico libro de Apocalipsis. Tenemos al Cordero con sus heridas, al Cordero que fue inmolado. Lleva las cicatrices de su batalla incluso en el cielo, las reminiscencias del poder de la noche, la presión de la tormenta y el poste del enemigo. Incluso en el cielo seré recordado perpetuamente que le debo todo al Calvario y a aquel que fue allí, tanto un vencedor como la víctima del sacrificio. Tenemos al Cordero en su realeza, al Cordero en el trono. La cabeza que fue una vez coronada con afiladas espinas, ahora está coronada con gloria real. Me regocijo en ella por Cristo, me regocijo en ella por mí, porque ¿qué no hará por mí si soy uno de sus pequeñitos? Sobre el mundo de la naturaleza y los seres humanos, sobre principados y potestades, gobierna él, para poder ser amigo de mi alma. Tenemos al Cordero que guarda a los suyos, al Cordero que los pastoreará. Durante toda la eternidad, él me pastoreará, alimentará, protegerá y sostendrá. Nunca podré desligarme de él. Nunca querré ser independiente, ni estar fuera de su guardia y cuidado. A través de los años eternos, me declararé deudor de mi querido Señor. Tenemos al Cordero en sus triunfos. Apocalipsis dice, el Cordero los vencerá. Así un día veré a mis enemigos en huida. Aquel día feliz, seré librado completamente del antagonismo y acoso de mis pecados. Aquel que está conmigo es más poderoso que los ejércitos acampados contra mí. Él vencerá en la batalla. No tengo otra esperanza en el cielo, la tierra o el mar. Traducido de un texto por Alexander Smelly. Que el Señor les bendiga.